¿Qué tal mis amigos? El día de hoy quiero contarles o resolverles algunas preguntas, algunos amigos, clientes, personas que nos siguen de diferentes partes del mundo y que no tienen como claro por cuál ganado inclinarse. Si es macho o es hembra, si es cría o es animales grandes. ¿Por qué ganado me puedo definir? ¿Por qué ganado o qué raza me puedo definir? Quiero montar mi proyecto de ganadería, pero la verdad no sé si me voy por hembras, o por machos, o por crías, o por ganado ya volantoncito, ya de mucho más quilaje o de mucha más edad. Entonces el día de hoy quiero darles a conocer algo muy importante y ya usted entra a definir qué hacer. Cualquier proyecto lo puedes emprender, pero hay que tener más o menos claro qué es lo que quiero para mi proyecto ganadero. La pregunta de muchas personas que nos hacemos al principio cuando vamos a emprender nuestro proyecto ganadero es, hombre, ¿será que me inclino por hembras o me inclino por machos? Bueno, vamos al ganado macho, machos de ceba. Estos machos de ceba yo los puedo estar comprando ya de estetos sobre un promedio de unos 140, 150 kilos. Pueden ser guirolandos, pueden ser brahman, pueden ser holstenseú, pueden ser machos brahman rojo, pueden ser machos blancos o cruzados, me puedo definir por ellos, de 140 kilos. ¿Ese proyecto para qué me va a servir? El proyecto de ganado de ceba, como su mismo nombre lo indica, es para aumentar en peso a través de, obviamente, buen forraje, buena sal, y me inclino entonces por ganado de carne. El ganado de carne es que ganado cruzado, macho cruzado, algunos los castran para que adelante más, mucho más rápido, otros no lo adelantan porque son machos que no son cruzados, sino que tienen alta genética, entonces los quieren llevar a ser posibles reproductores para engendrar unas novillas mejores, ¿cierto? Hoy les quiero contar más o menos cómo podemos hacer el proyecto de ceba y el proyecto de hembras, de ceba en machos y de hembras para vientre. Pongan mucho cuidado y si vamos a arrancar, vamos a arrancar de esta forma con el ganado de ceba para machos. Normalmente los machos que compramos o que adquirimos, los machos los adquirimos sea para que sean posibles reproductores porque tienen muy buena genética o simplemente compramos ganado cruzado, mautes, que es otra clase o otro nombre que le dan en otras regiones de aquí de Colombia, al ganado blanco cruzado, al ganado blanco, y otro ganado que puede ser guirolando, entonces lo mando a castrar desde muy pequeño a los 120, 140 kilos después de estar desteto a los 7 meses, o sea, desteto es ya que no estén tomando leche y lo que hago es ponerlos a comer en un potrero, en un establo o en una finca alquilada o en la finca que tengo o en la finca que quiero. Estos machos los compro normalmente sobre los 120, 160 kilos ya destetos y los llevo hasta los 350 kilos o 400 kilos. Ese quilaje lo puedo obtener por dos cosas muy importantes. Una es que haya buen forraje, buena comida, buen forraje, buen pasto, buena purina, buena sal. Si no tengo forraje, no voy a lograr a que mi ganado aumente. Hay personas que normalmente en la ceba inyectan droga para que el ganado avance y pues para mí no es necesario, ¿sí? Otros que son criaderos y cosas que sirven o haciendas que sirven para cebar pues lo utilizan para aumentar más rápido y evolucionar más rápido. Yo creo que entre menos químico utilicemos en la carne, mucho mejor, para mi concepto, ¿cierto? Cuando entonces tengo el ganadito de ceba, que lo estoy cebando los machos, los llevo hasta los 350 kilos o 400 kilos, más o menos con buena alimentación los puedo lograr en un año o en año y medio. En ese tiempo ya puedo tener opciones de venta, puede ser en una subasta, en una feria y venderlos tranquilamente o simplemente llevarlos, llevarlos hasta más quilaje, 450 kilos o 500, 550 kilos si usted desea. Obviamente podríamos estar hablando de casi dos años, o sea, 24 meses después de haberlos destetado. Según depende también la comida. Recuerden que en el potrero no debe hacer falta lo que es buen forraje, buena comida, buena sal y buena hidratación, buena agua, buena melaza para el ganado que tengamos. Algunas personas optan por castrarlos. ¿Para qué? Al castrarlos pues puede aumentar más porque van a gastar menos energía y pues obviamente van a estar más concentrados en comer y no estar montando novillas o buscando qué montar, sino simplemente van a estar en lo que están, que es para cebas. Si quiero tener ganado macho de alta genética cebando, lo puedo llevar para ser un posible buen reproductor sobre los 280 kilos o 250 kilos o 300 kilos para ser un buen reproductor para otras novillas que de pronto tenga o simplemente vender el salto. También lo puedo hacer. Pero si quiero cebar, lo puedes hacer solamente con macho. El macho llega al frigorífico, llega al matadero y se va obviamente a gancho para obviamente ya obtener la carne. Ese es el proyecto de machos para cebas, para que tengamos muy presente sal, agua, buen forraje, desparasitar, vitaminizar y obviamente las vacunas normales que debemos de tener con el ICA, tener muy presente esto mis amigos dentro del proyecto de ceba en machos. Compro los machitos más o menos sobre este promedio, promedio de 140, 160 kilos, pues lo mando a castrar y simplemente ya después de castrado lo empiezo a cebar, o sea alimentar para que me aumente en peso. En un año, en año y medio, podría tener ya un macho sobre los 350, 400 kilos para poderlo ya llevar al gancho, venderlo a la carnicería, venderlo al frigorífico y simplemente sacrificarlo para obviamente ya la carne o sus derivados que sacan normalmente del ganado. Ese es el proyecto de ceba como tal. ¿Qué debo de tener? Buenas vitaminas, buen desparasitante, también las vacunas, buen forraje, buena sal y buen agua, no es más. Este ganado se le puede estar dando vueltas cada ocho días, claro está que están las cunetas, el riesgo es que se enferme también, pero es un ganado mucho más resistente del ganado de ceba para que tengamos en cuenta. Ahora les voy a explicar si quisiera montar un ganado o montar hembras, ¿qué podría hacer? Vamos a mirar, el macho avanza más que la hembra en tema de ceba, pero quiero explicarles también por qué la hembra me puede servir para ceba y también para posiblemente tener hembras para vientre o posibles vacas al final. Tengamos muy presente lo siguiente. Entonces la pregunta siempre vamos a tener, macho o hembra, ¿en qué proyecto me meto? Entonces usted entra a definir qué tiene en su finca, cómo tiene su finca, qué proyecto tiene usted, tiene un proyecto de lechería, entonces no le sirve el ganado de ceba, ¿cierto? Pero tengo no, tengo un ganado, quiero montar es como una lechería o vender novillas toreras, vender novillas preñadas o vacas en producción. Entonces vamos por el lado de las hembras. Si quiero montar un proyecto de ceba, quiero montar un proyecto de lechería a la vez, puedo tener hembras, también lo puedo hacer, pero es mucho mejor el macho para ceba, para carne. Pero también puedo tener las hembras. ¿Por qué puedo tener las hembras? Porque también ellas van a adquirir kilos, van a ganar peso, y pues obviamente voy a obtener también carne de parte de ellas, ¿cierto? Entonces yo qué podría hacer, puedo comprar hembras pequeñas de 120, 140, 160 kilos, y ya sobre los 280, 320, 350 kilos, más o menos estamos hablando de dos años promedio, 24 meses, para algunas razas, por ejemplo, la brahman roja, ganado cruzado, lo puedo llevar hasta los 300 kilos, 320 kilos, y preñarlas. Esto lo podría hacer tranquilamente, ¿cierto? Entonces, si obtengo hembras de sobre los 300, comprando las de 120, 140, 150 kilos, 160, las llevo hasta los 300 kilos. A los 300 kilos, si tengo ganado de alta genética, las puedo preñar de un buen padrón o un buen toro, digámoslo así, un toro padrón bueno, o simplemente mandarlas en seminar. Y tengo otros dos proyectos. Tengo el proyecto de ceba, que están las hembras cebándose, y tengo el proyecto de hembras ya preñadas con un buen toro, para sacar una buena lechería, para que me sirvan para levantar terneros, o simplemente para producir la leche, o para sacar queso. Eso es otro proyecto diferente. Uno, ¿qué quiere con los proyectos de ganadería? Ganar dinero, ahorrar dinero. Uno no quiere solamente tecnificar su finca, uno también quiere ganar dinero, y este es el canal suyo, que le sirve para poder emprender su proyecto ganadero, para ganar algunos pesos mientras trabajas en otro lugar, y llegar a una independencia, posiblemente, en el término de la ganadería. ¿Cierto? Yo lo pude hacer, usted lo puede hacer. Yo cebo, yo mantengo vaquitas de leche, ternitas en levante, de todo un poquito. A mí me gusta el ganado, entonces no tengo problema de meterme con una sola cosa, sino de meterme con varias cosas, porque me gusta. ¿Por qué lo hacen muchas personas? Porque entre más uno tenga opciones de negocio, pues mucho mejor. Yo me meto con crías, me meto con vacas, me meto con ganado de ceba, me meto con ganado cruzado, ganado de raza, bajo pedido, me meto con vacas de descarte, me meto con novillos de descarte. ¿Por qué? Porque todo es poder adquirir unos pesitos de más y poder tener la capacidad de sostenimiento. Yo logré la independencia. Yo, Carlos Mesa, a través del ganado, pues no soy en rico, no soy el hacendado, no soy el hombre que mueve plata, pues, de gente. No, soy simplemente un ganadero que me he hecho empíricamente, que he aprendido y que me gusta compartir ese conocimiento, porque también fui profesor y me gusta compartir ese conocimiento con ustedes. El que critica, el que cuestiona, ya eso ya me vale, porque no es ninguno de ellos que me ha aportado en nada. Simplemente, de pronto, en conocimiento y cosas, pero no me han aportado en nada, porque lo que nunca me han dicho, vea esta libra de arroz, tenga este mercado. No, a mí esto, mejor dicho, lo hago por pasión. Soy profesor titulado, me gusta la educación y me gusta meterme en el cuento de la ganadería. Apasionado al 100%, me gusta que la gente aprenda, que emprenda su proyecto. No le quiero decir que renuncie a su trabajo, simplemente emprenda su proyecto ganadero mientras trabaja, mientras se ahorra los pesos, y ya usted entra a mirar si monta una vitrina, si monta un paradero dentro de su mismo establecimiento. No tiene que vender a nivel nacional, lo puede hacer a nivel local, a nivel regional, dentro de la zona que usted se encuentre, el estado que usted se encuentre, en cualquier zona del mundo, en cualquier parte del mundo. Lo puede internacionalizar o simplemente lo puede hacer dentro del país o simplemente a nivel locativo donde usted se encuentre. Entonces, uno querer decir que la ganadería en ceba no da plata, sí da plata, es un ahorro más, porque el ganadito está ahí, se está cebando, está levantándose. Yo prefiero montarme con animales de alta genética si quiero un proyecto bonito, un proyecto que llame la atención. No quiero decir que no llame la atención los ganados cruzados, no quiero decir que no, si llama la atención, usted entra a definir si lo castra, si no lo castra, pero es mejor castrarlos para poder que aumente producción de carne, si aumente mejor, se centre solamente sobre la ceba nomás y no en la reproducción. Si quiere montar hembras, entonces simplemente llevo las hembras hasta los 280 según la raza, porque si voy a cebar ganado Jersey, Jerhol Holstein, no me va a servir realmente para ceba, porque es un ganado tipo leche. Entonces, tengo que definir bien la raza para ceba, pero si quiero ganado lechero, si entra el Jersey, si entra el Jerhol, si entra el Cimental, si entra el Holstein, pero el Holstein para clima caliente se muere. Quien le venda a usted ejemplares, Holstein, garantizando que no se le van a morir, es un altísimo riesgo más que el Jersey y el Jerhol, mucho más. El Jersey y el Jerhol sí se adaptan, pero el Holstein no se logra adaptar, se pela por el calor, le da mal de piel, le da fie de candela, se pelan totalmente en la parte de arriba. Por el calor simplemente se estresa mucho más. Entre más confort los ejemplares tengan, mucho mejor. No quiero decir que el Jersey y el Jerhol no se van a estresar, claro que sí, pero tienen mejor adaptabilidad y son mejores productores de leche que el ganado cruzado o que otra clase de ganados que pronto podamos manejar dentro de la zona. El ganado Jersey y Jerhol simplemente es para ganado tipo leche, no es para ganado descarte, no es para ganado, se utiliza, pero no es para ceba como tal. El ganado cruzado, el ganado pardo suizo, el ganado cimental, sí sirve para doble propósito, porque a través de que te da leche más de eso, te produce también la ceba a la hora de descartar tus vacas. Eso vamos a hablar en otro programa sobre el referente de razas y descartes y a la hora de doble propósito cuál sería la mejor opción. Eso lo hablamos después. Entonces yo lo que tengo que tener presente dentro de mi proyecto ganado es ¿qué o qué quiero? ¿Quiero ahorrar o quiero sacar leche? ¿Quiero producir queso? ¿Quiero producir qué? Entonces si es ceba, machos, hembras también lo puedo hacer, cruzadas otras razas. Ceba también lo puedo trabajar con brahman rojo, lo puedo trabajar con cimental, teniendo un doble propósito, o me voy por el ganado de leche, 100% lechero, y lo cruzo con ganado que de pronto sea de ganado de carne, puede ser con brahman, cruzo mis novillas brahman con ganado jersey o jerjol o holsen y saco branhol o saco guir por jersey. Entonces guirce y puedo sacar, pues son ya cruces que se pueden hacer, pero de razas puras para que tengamos en cuenta. No tienen que tener registro. Entonces llevo las hembras a los 300, 320, 340 kilos sobre un promedio de tiempo de 16, 18, 20, 22, 24 meses promedio, según la raza, vuelvo e insisto en la raza. Entonces voy a sacar unos muy buenos ejemplares para poderlos preñar y poderlos llevar a feliz término de lechería. Jersey, jerjol, holsen, cimental, pardosuizo, el cimental y el pardosuizo aquí en Colombia es muy escaso. Hombre, quiero montar un criadero. Bueno, eso es otro programa. Ya lo tienen ahí en YouTube, búscalo en YouTube. Pero el ganado de ceba, hembra o macho, me puedo definir para cebar para carne, o me puedo definir por hembras, o para reproductores, o me puedo definir por hembras para ceba, llevarlas, o para sacarle crías, o para sacar leche. Ya usted entra a definir qué hacer, que es ganado en atado, ¿cierto? Que son vaquitas con la ternera y la vaquita solamente da leche para la ternera y la levantamos, que eso es otro programa que vamos a hacer también. Entonces, mis amigos, acá, ¿qué quiero que ustedes aprendan? No que aprendan tanto tecnificar, eso es para otros programas. Aquí lo que yo quiero es que ustedes inviertan su dinero en lo que quieran invertir en ganadería, pero que sepan más o menos cuáles son más o menos los gastos que podrías tener. No te puedo hablar de precios. ¿Por qué? Porque toda la inflación en el mundo sube y baja y toda la cosa así, y en diferentes partes del mundo se maneja de diferentes valores. Entonces, hablar de precios es bobada. Lo que quiero hablar es de qué posibilidades puedo tener, qué posibilidades tengo de tener tierra, no propia, sino alquilada, y qué posibilidades podría tener a la hora de ahorrar mi ganado, a la hora de ahorrar yo qué podría utilizar, en qué podría invertir en ganadería. Este programa te puede servir, macho o hembra. Carlos, ¿cuál es el mejor? Yo he criado machos, he llevado machos en cebo hasta los 350 kilos, 450, y los he mandado a un frigorífico, no me ha ido mal. Es un ahorro, es un ahorro. Vuelvo y le digo, es una inversión buena que me genera unas ganancias. Obviamente hay que invertir en todo negocio, hay que invertir, hay que pagar plata, pagar arriendo, pagar servicios del local, del establecimiento, de lo que usted va a tener, igual es el ganado, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Don Carlos, entonces, ¿por cuál me defino? Macho o hembra, ya estoy hablando claro. Machos para ceba, o para posibles reproductores, los machos de ceba van al frigorífico para producir la carne, y sus diferentes derivados, o las hembras las tenemos para ceba, posibles madres de algunas crías, y levantar esas crías con esa leche que produce esa vaquita, criolla, cruzada, porque ellas no generan mucha leche, la mayoría en sí no produce tanta leche, o me voy a definir por hembras para un futuro proyecto de lechería. Carlos, ¿cuáles razas? Hay diferentes razas, hay varios programas que te pueden hablar de ganado cruzado, porque hay demasiadas razas que te pueden servir para leche, para carne o de propósito. Aquí la idea en este programa es definir macho o hembra. ¿Qué proyecto quiero? ¿Quiero proyecto de lechería? Quiero proyecto de ceba o quiero proyecto de ataos, que es una vaquita con la ternera, que en ese otro programa les voy a hablar también de esto. Entonces, tengamos muy en cuenta, mis amigos, ese programa, aplíquelo en su proyecto ganadero, mire qué recursos tiene, recuerde cuántos animales puedo meter por hectárea de tierra, ahí está en el programa mío también, que son 3, 4 animales por hectárea de tierra, cuántos animales podría tener calculando, cuánta tierra tengo, ya sea propia o alquilada o arrendada, o simplemente ganado en utilidad, que es otro programa que les puede servir. Aquí la idea de invertir en ganado es obviamente que se vea la rentabilidad. El que va a meterse en ganado a simplemente haber el ganado, pues son hobbies, ¿cierto? Pero aquí es más que todo por el lado del negocio. Todos queremos es negociar y ganar platica para que el negocio sea autosostenible y poder, mientras estoy en Estados Unidos, mientras estoy en el exterior y en la parte donde está mi familia y me puede cuidar mis ejemplares, pues es diferente. O mientras trabajo en la alcaldía, trabajo en la tonería, trabajo independientemente, vendiendo, no sé, cualquier producto, siendo, tengo un negocio de cafetería, panadería, tengo un negocio de charcutería, bueno, y cualquier otro negocio, pues puedo ir invirtiendo en ganado y eso es una alcancía en la cual yo le he dicho, ustedes que es muy buena inversión a la hora de ahorrar, que es mejor ahorrar en ganado que ahorrar en el banco. Tendrán muy presente y ya entra usted a definir si estos animalitos me sirven para mi proyecto ganadero, sea macho o hembra y ya entra usted a definir, porque es que yo no lo resuelvo ni lo resuelve ninguno que crea este programa. Nosotros no ha ido bien en algunas cosas, pero en otras no nos va también. Entonces ahí uno va midiendo en cuál negocio le va mejor y cuál negocio tiene más salida dentro de la región que nos encontremos y es ahí donde entramos a definir qué hacer. No nos tenemos que casar solamente con el ganado que manejen en la región, sino mirar otras alternativas de ganado para poder tener otras expectativas y otros posibles clientes que te puedan comprar su ganado y su producto. tenerlo muy presente, mis amigos. Bueno, mis amigos, espero este programa les haya servido, espero que este programa les haya mostrado cuál podría ser mi proyecto ganadero, sea de ceba o de leche o hacia dónde me quiero inclinar. Quiero ganado de ceba, quiero ganado de leche, me quiero inclinar mejor por otra clase de ganado, quiero mejor un criadero, también lo puedes hacer, lo que usted desee, pero espero que este te haya definido macho o hembra. Tenerlo muy presente, mis amigos, para mi proyecto ganadero antes de tomar la decisión y antes de gastarme la platica mal gastada. ¿Por qué quieren que le haya servido? Piensen eso, no es más. Espero, mis amigos, este programa les haya servido, recuerde suscribirse a la campanita, recuerde compartir con amigos y conocidos, suscríbase ahí en la campanita en YouTube y acuérdese de seguirme en Instagram, Facebook, TikTok, en todas las redes sociales, ahí estamos, a su disposición, un programa totalmente gratis, con todo el cariño y el amor para ustedes, mis amigos. Bendiciones y espero que todo les salga excelente en su proyecto ganadero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!